Moco y huirá y hoy con la oñe Ese roga llere de cada puto un buen Más tía mímí y yo lo peguera Upe, pendo y tejo bebé Upe, y se y coge, tala y te maja Upe, y te oí que más se costúbete Uy, la y mímí, oñe, por la baja Ni por la e, y moe, pude Moco y huirá y hoy con la oñe A mi yurú peguera la iguatía Upe, y se y coge, tala y te tóa y te dejan Upe, y se y coge, tala y te dán Upe, y se y coge, tala y te dejan ¡Gracias! Música 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 Ya yo perdena ña ña hui, ko an ande se camba Upe bareje y paja, nerenda pepe y nayu Aruko ñepe ajú, se corazo hui jo cuba Nem ba era ipote ba ipotante jendú Se co peina ñeñandú, rohe yata eternamente Mientra que hay cobe presente, amangue coine tu pa I pon a ver rohe yata, zinde ni co se muquema Po an ande ya yo perdena, ka gusane pe ata Música 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 Se co peina ñeñandú, rohe yata eternamente Mientra que hay cobe presente, amangue coine tu pa Música I pon a ver rohe yata, zinde ni co se muquema Po an ande ya yo perdena, ka gusane pe ata Música 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 Vida a los güey se apetunde la pez Hoy bailo cuéle y su lejo cuqui ni ninja pez A muy baja proca y se vendele cobe Hoy me van a pejar con mi tato de mi Hoy coba a eño mi brilla humo y eño a Mien brilla supe a engaopirta ojo huy de peice de mi Vida a los güey se apetunde la pez Se comí también de Santa Fe y se sumió mamón Paico e peico mao pa toru ya no saño a panarán Ambue cuñan de ir a topaz y se hipocatuba Hay marangatu bañen de surire en la hipolibaya De varia ya pomandú a la mis en baracasa A peneñe a ne pene sura y juro hay pota y potú Anite yeitú mi tazú mi mekú te sana y ame De varia que roko se pura que imita ture A peneñe a ne peneñe a la mis en baracasa Y a la mis en baracasa De varia que roko se apetunde la peice de mi Yo quisiera que comprendas mi adorada La plegaria de un rendido corazón Y le brindes complacida tus miradas Mal que llora indigno de tu amor Cual bohemio caminante sin destino Te persigo mi estrellita celestial Son afanes y los odio mi camino Porque tengo a lucero por vibrar Cada noche que aparece mi estrellita Me parece que destella más y más Y esa flor de mi esperanza no marchita Estrellarte en mis brazos y nada más Oh lucero que te veo tan cerquita Tengo celo que tú logres alcanzar No la toque ni la bese a mi estrellita Porque juro que no he de soportar Si pudiera yo alcanzarte algún día Y estrecharnos en mi idilio tú y yo Que diré entre los besos y caricias Que se unan corazones de los dos Yo seré el más feliz en esta vida Si pudiera haber cumplido mi ilusión De cantarse en todos nuestros días Y mi afán de modularte en mi canción No la toque ni la bese a mi Rubita encantadora Mujer de mis ensueños Estrella matutina Reciba este recuerdo como prueba de cariño Anina te zaraipe ya yo ya sé tu pasión Consuelo de tu gracia espero rubita mala Anina niña ya será el juro mi sin mí Yo anhelo aquellas horas felices que he gozado Ni hay mero guaro yo que eres ya yo javi Jumbeo en mí Yo anhelo aquellas horas felices que he gozado Ni hay mero guaro yo que eres ya yo javi Jumbeo en mí Pues bien rubita santa Haceste este recuerdo Ay, que a tu no hagas hipotales Coiñón a tu piel Yo llevo aquí en mi alma tu imagen adorada Sin dentes y abogada Leite abra el vacío Yo llevo en mi mente Lavado tu recuerdo Anicene algo yejo Ay, que causa mover No diga rubita mala Que la ausencia causa olvido Lo hay jugado adorane Hasta que besate No diga rubita mala Que la ausencia causa olvido Lo hay jugado adorane Hasta que besate C No diga rubita mala No diga rubita mal No diga rubita mala Lo hay jugado adorane Lo hay jugado adorane A la hora en que la luna va muriendo, justo cuando comenzabas tú a soñar arranqué de mi guitarra unos arpegíos para darte un bonito despertar se entreabrió la ventanita de tu rancho y en la sombra de un lapacho me escondí galopaba el corazón ya desbocado y empezó mi serenata para ti escucha mi serenata que solo es para ti yo no sé decir nada, solo te quiero cuñata ahí solo te quiero, te quiero cuñata ahí Música Se entreabrió la ventanita de tu rancho y en la sombra de un lapacho me escondí galopaba el corazón ya desbocado y empezó mi serenata para ti escucha mi serenata que solo es para ti yo no sé decir nada, solo te quiero cuñata ahí solo te quiero, te quiero cuñata ahí solo te quiero, te quiero cuñata ahí solo te quiero, te quiero cuñata ahí solo te quiero cuñata ahí Se lejean, hay manduá, ayú y verotopá, se angatao de palma, de reja ente con anga, vaya a pea de topá. Estaitea y colirema, sañole y ñemba supe, peina con anga, supe, lo yujú, se engotera. Hay potantes sañuá, esa iban de cunocúme, ya y con el chujú, peo, lo yujú, se engotera. ¡Ain sante paya, yujú! Me extraño ya el juez, te bañane ansia o comprendeba, a ese ñan de tabú, a esa no pucabú, a oma ese salquepe, se corazón metete pepe, y mora el jusecutú. Hoy me da muy po milagro, dere gente ayer o rene, creme en mi, ja, guase, po, a guane, cunocúme. Aú, cuevón de churú, talle, saú, pipe, y vape, dame gracia, tupame, ja, chú, ja, huelo, yujú. Aú, cuevón de churú, amarga pasan las horas de mi triste vida errante, una mañana por cierto seré chata no valé, un pelo pa' cuevón, po' algo se encante, sapeamos de atorbante, cúpe, sena mi cúpe. Aú que intenté coser al escuchar esa frase, ay, mohá, como otras veces, sembollarún terae, pero un dení polae, desteñosa y tan falsía, reíma lae si la sella o acá tuépe. Aú, cuevón de churú, aú, cuevón de churú, Con sangre yo escribiré, miestra en esta partida Hay pajase despedida, y la tarea que no veo Saño minteta y joven, sin quebranto en esta vida Adiós mujer consentida, quien sabe debe saber Música Lamentando tu inocencia, ya leíma, el voto en mí Ya leíma, el voto en mí Música Lamentando tu inocencia, ya leíma, el voto en mí Música Lo perdé, vive a puta, se tabú de sentimiento Se moqué, vive en el momento, roja y juete, bella ve Ve y si te pase a nacer, con el signo tan ingrato Porque hoy tu vil rechazo, remonbo, maserje Remonbo, maserje Lamentando tu inocencia, ya leíma, el voto en mí Música Naimo, ay, van a perderse, de win, eres araibo Se leíte, bon, el olvido, ya yo el cupo nariré A puta, ma, padecer, con mister, dicha, la suerte Eres coquena presente, eres ya pova, serje Eres coquena presente, eres ya pova, serje De que nadie bleite con tu nuevo amor divino Hace anga, peregrino, saño, minteta y cobe Yareíma, pensabén, yerején y guaucape A esa mango constante, en la vale y jamba ebe A esa mango constante, en la vale y jamba ebe Música 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 Música